En instantes, y es que justamente llegó el momento de Visa para un Sueño, este segmento que también es muy importante aquí en Trendiando, donde tratamos temas migratorios de la mano de expertos, y como siempre, la doctora Sandra Cravijo nos expone esos temas interesantes. Hoy nos va a hablar de las visas de talento extraordinario. Esta es una de las galerías de arte al aire libre más grandes del mundo. En Uigua se encuentran obras a gran escala de algunos de los artistas callejeros más conocidos del planeta. ¿Sabías que si tienes habilidades artísticas especiales, podría ser elegible para la denominada Visa O? También conocida como Visa de talento extraordinario para artistas. Es una categoría de Visa de no inmigrante que permite a los artistas y trabajadores talentosos en el campo de la actuación, del arte, del cine, de la televisión y de los deportes, entre otros, trabajar legalmente en los Estados Unidos. Esta Visa se concede a aquellos que demuestran haber alcanzado un nivel de excelencia en su campo y tienen una habilidad especial en su respectivo arte o deporte. La Visa de talento extraordinario, o Visa O, permite a los cónyuges e hijos menores de edad de los titulares de la Visa acompañarlos y vivir con ellos en los Estados Unidos. La obtención de la Visa de talento extraordinario depende de un proceso riguroso de evaluación y requiere la presentación de una cantidad significativa de documentos y pruebas para demostrar el talento y habilidad especial del solicitante. Soy Sandra Clavijo, su abogada de inmigración. Síganos en nuestras redes sociales.